Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video sobre Prime and Hunt, yo soy Zagato San y este juego está de verdad que está increíble, si no lo conocías chicos te voy a dejar la liga en la descripción, está en una versión beta pero déjeme decirte que ya están anunciando el cierre de la beta que va a ser en unos días más, todavía hay tiempo para poderlo disfrutar porque el siguiente mes es el lanzamiento oficial de este juego que sinceramente en lo personal yo si me voy a viciar bastante con este juego me parece increíble, muy bien hecho fuera de todo lo clásico que hay dentro de Roblox, porque si, aunque no lo creas, esto, todo esto que ves, todo este escenario, todo esto es precisamente dentro de Roblox, así que vamos a hablar de esto chicos que se cierra la beta y que precisamente, miren esta armadura de este chico está padrísima, se cierra precisamente la beta chicos y hay algunas recompensas para quienes jueguen la beta, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox y bueno chicos como les estaba comentando, se cierra esta versión beta el próximo día 30 de junio a las 10 de la noche, hora del centro de México, así que todavía hay bastante tiempo y lo más interesante de todo chicos es que van a abrir en julio ya oficialmente este juego, encontraron algunos bugs, siguieron avanzando, le agregaron un buen de cosas en esta versión beta y está súper mega genial y para aquellas personas que hayan avanzado por lo menos 5 misiones chicos, que de hecho aquí tenemos las misiones, son estas de aquí, que ya al principio tienes una que otra y después ya tienes un montonal te van dando como de a 6 o 7 misiones, está súper mega genial, vas avanzando y entonces haces las misiones y una vez que vas haciendo las misiones y llegas por lo menos a 5 misiones te van a dar esta recompensa chicos, que es una armadura dorada, se ve brutal en lo personal, me encantó, así que obviamente hay que hacerlo aquí tenemos la persona que nos está dando las misiones, en este momento tengo que terminar las que ya tengo para poder seguir avanzando y también tengo ya la posibilidad de llegar hasta el tercer mapa, yo sé que algunos de ustedes van súper mega avanzados, en este mapa podemos encontrar todos estos dinosaurios así que vamos a entrar chicos, de verdad este juego yo le veo muchísimo potencial, a pesar de que la versión beta dijeron que iba a ser solamente unos días prácticamente estuvo el mes y está genial, sinceramente está genial el juego visualmente en cuestión de la historia, en cuestión de lo que tienes que hacer las misiones, los enemigos que en este caso son dinosaurios, los poderes, las armas, las armaduras, todo está muy bien hecho chicos aquí por ejemplo, vamos a ver donde, miren, aquí encontramos sin querer queriendo, aquí encontramos estos materiales esos materiales nos sirven para estar mejorando nuestras armaduras o también nuestras armas y luego tenemos a estos dinosaurios, que este de aquí nada más corre, se aleja vean, no te vayas ahí está, ya le pegué ese solo corre chicos y este es de los más, aunque no lo crean, este es de los más difíciles de derrotar no le pego nos acaban la fecha eléctrica no le pegué no bueno, si Zagatura es malísimo con este, específicamente con este sí, miren, ahí hay alguien que tiene espada con espada es muchísimo más sencillo pero yo tengo arco vean, entre los 12 nos está yendo ahí está, ya lo tiraron ahí está y nos está dando esas recompensas chicos aquí vamos a correr aquí tenemos más minerales, aquí podemos estar encontrando vean, me dan esa garra o sea, conforme vayamos avanzando y derrotando a estos enemigos se pone súper mega interesante ahí hay otro, así ya no lo voy a derrotar vamos a ver si encontramos un boss también nos vamos encontrando, por ejemplo, estas flores que se necesitan también para algunas misiones está muy bien hecho el juego chicos déjenme ver dónde está un boss dónde habrá un boss, por aquí estoy en el tercer mapa, que es el pantano aquí en la parte superior me va diciendo dónde hay enemigos me está diciendo que a 230 metros aproximadamente hay un enemigo así que vamos a correr hasta allá miren, aquí hay un boss aquí hay un boss van a ver la enorme diferencia podemos mejorar nuestro arco para hacer cada vez más daño tengo flechas eléctricas pero lo puedo cambiar a flecha a, a, a es que esto no es tan fácil flecha explosiva ya lo tenía, ahí está, flecha explosiva eso se hace con el scroll pero yo no tengo scroll tengo, estoy como en la laptop ahora sí, aquí tenemos a este a, triceratopus está muy bueno el juego chicos es su versión y es su versión beta vamos a sacar una flecha explosiva 140 de daño y después de ciertos hits cae el dinosaurio y estos dinosaurios que, que están así sencillos están, están en cierto modo fáciles pero hay otros dinosaurios que tienen ya armaduras y avientan misiles esos se ponen súper complicados avientan rayos truenos misiles por todos lados los sonidos los sonidos están muy muy buenos miren, ese tiene espada otra flecha explosiva tómala lo tiramos y otra flecha explosiva ah mataron a mi compañero vamos a ver si lo podemos revivir ahí, ahí está se lo revivimos ay, algo pasó ahí está muy bueno el juego la verdad que se los recomiendo otra flecha explosiva a ver si cae y si, cayó y una vez que derrotamos a estos, estos enemigos principalmente los bosses listo, muere y lo que tenemos que hacer es presionar E absorbemos precisamente algunos componentes y me está dando este token me está dando carne me está dando diferentes cosas miren, me dio un cuerno de Triceratops eso nos está sirviendo precisamente para mejorar nuestra armadura en sí el juego está muy sencillo en cuestión de la dinámica es fácil de entender lo que hay que estar buscando es dinosaurios principalmente dinosaurios voces para poder estar aprovechando aprovechando al máximo aquí podemos cambiar el arma de arco a espada miren, allá al fondo hay otros dinosaurios chiquitos agárrala agarra la flor aquí están y estos chiquitos también cuentan no te me muevas está buenísimo el juego chicos sinceramente y sale de todo lo normal ya soy nivel 8 ahí dice experiencia me dio sus recursos este de aquí se atoró con la piedra así que va a ser presa fácil ah ya se desatoró tómala ahí está más recursos y también esos puntitos que ven allá verdes esos que están ahí también me puedo pescar de ahí tengo una manera de para acá les muestro una manera de sacar un gancho y uno de mis brazos miren aquí tenemos ah miren aquí están estos son los que les decía que salen ya con armadura y estos si se fijan me quiere ahí está estos tienen más vida tienen armadura y avientan misiles ya ahorita creo que le destruí el el alza misiles así que solamente le queda atacarme de esa manera ah y listo me dio sus recursos y aquí está precisamente el ganchito que les comentaba ah pero no no me pesco queda muy alto pero por aquí subimos está muy bueno el juego está muy entretenido si es para viciarse ahí está el ganchito que les comentaba ese que está ahí de allí me recupera vida como llego hasta allá vamos a ver si llegamos hasta allá chicos corremos brincamos y giramos si si llegamos wow jajaja que tal no soy un master en esto pero hay un camino que me lleva precisamente algunos voces que están aquí subidos en los árboles y de esto se trata de estar cazando cada vez más y más ah dinosaurios insisto si no lo has probado vale muchísimo la pena miren tenía una misión precisamente de derrotar a estos chiquitos vamos a hacerlo vamos a terminar esto derrotar a estos y vamos a ver si podemos conseguir alguna mejora chicos me encantaría alguna mejora en arma ahorita se las muestro vámonos al pueblo chicos y creo que vamos a dejar precisamente vamos a terminar esta misión y y ahí yo creo que vamos a dejar el video vamos a llegar otra vez a nuestro campamento oh si está 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 genial este juego y solamente es la beta chicos solamente es la versión beta también está para dispositivo móvil ahí está vamos con el de las misiones que ya salió una admiración quiere decir que ya podemos reclamar una misión más y aquí está me dan fichas me dan experiencia cuerpo completo de compusajus me da diferentes cosas y me da fíjense como ya lo ya lo hice chicos esta es una recompensa para mi casa ya puedo hacer más misiones aquí le decimos que aceptamos esta y también aceptamos esta entonces ya tenemos más misiones por hacer y de estos de lo que se trata prácticamente el juego y de este lado chicos vamos a encontrar las mejoras en armas ahí donde se queapons y también tenemos de este lado las armaduras vamos a ver que encontramos si podemos sacar algo y aquí están las armaduras completas esta de aquí se ve muy bonita chicos creo que es con la que empezamos y estos son los cascos que podemos conseguir hasta el momento este chico que les he comentado tiene este necesita un diente de T-Rex para poderlo hacer este esta me alcanza por ejemplo se ve bonito también este si me alcanza también tenemos los los petos ahí está está y está muy completo el juego está muy completo el juego también botas y también pantaloncitos está genial es que está está muy bueno vamos para acá y vamos a ver la parte de las armaduras vamos a ver las armas que vean el arco este tiene el mejor arco yo no lo he conseguido me faltan recursos estos son los arcos chicos y aquí este es el mejor arco bueno de estos este este tiene fuego este tiene tec no sé que sea y este tiene veneno yo quiero este de veneno se ve muy bueno pero me faltan todavía conseguir cuatro de estas bueno chicos también están las espadas también están las espadas vean yo tengo esta también vean las espadas esa esta es la mejor espada hasta el momento que tiene fuego daño 32 muy bueno y es solamente la versión beta bueno chicos vamos a dejar el video hasta aquí yo soy sagato san recuerda tenemos hasta el día 30 de junio para poder jugar la beta y por lo menos hacer 5 misiones y recibir una recompensa nos están diciendo que mientras más misiones hayas hecho mejor serán las recompensas que puedas conseguir cuando tengas precisamente la posibilidad de entrar al juego ya que sea su versión final bueno chicos yo soy sagato san espero que les haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta reproducción donde tengo más videos sobre primal hunt nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau